...telefónica con el subsecretario de Defensa Civil. Estamos con el señor Ricardo Cáceres, que nos va a contar cómo se está viviendo en este momento la situación de Las Lajitas. Recordemos que hace un tiempo que viene siendo azotada por cuestiones climáticas y viene conmocionando de alguna manera también la situación a toda la provincia que está prestando las ayudas necesarias, pero vamos a ver si esto alcanza o no y de esto queremos hablar con el subsecretario. ¿Cómo le va Ricardo? Buen día, José Chambi lo saluda. Bueno, buenos días, ¿cómo le va José? Bueno, cuénteme Ricardo, ¿cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en Las Lajitas? Bueno, mire, la situación tiende a normalizarse, ¿no? Desde el gobierno, tanto la Secretaría de Defensa Civil y Emergencias y la Secretaría de Defensa Civil se encuentran, digamos, abocadas a la ayuda de estas personas que todavía se encuentran damnificadas y no pudieron alguna regresar a su hogar, ¿no? Que ya se creería que en estas semanas ya volverían a retomar, digamos, a sus viviendas, ¿no? Con respecto, ustedes saben que el departamento ANTA ha sido uno de los departamentos más afectados con estas lluvias porque se registraron lluvias de más de 340 milímetros en escasas 12 horas, que es algo que realmente hace años no se daba, ¿no? Ricardo, veíamos que, bueno, hay muchas personas que han sido solidarios, bueno, a su medida, de distintos lugares precisamente de la provincia, y en este sentido, bueno, ¿cuál es lo más necesario por las personas, obviamente, que requieren de nuestra ayuda? ¿Cuál es lo más urgente que necesita la gente de Las Lajitas, más allá de que se está haciendo otra tarea también que tiene que ver en reconstruir lo perdido, en la limpieza y demás? Sí, así es. Realmente lo que se está pidiendo son colchones por ahí, ropa de abrigo, zapatillas, alimentos no percederos, ¿no? Y los elementos básicos de higiene, ¿no? Hasta ahora esto es lo que se está solicitando, ya que a partir de, bueno, el gobierno está asistiéndolo con módulos alimentarios a las personas, ¿no? Y tengamos en cuenta que no es solamente Las Lajitas que está afectado, sino que también se estuvo realizando puentes aéreos en todo lo que es Rivadavia, el departamento Rivadavia, con el desborde del Pico Maya en ese momento, y se está asistiendo también a las comunidades aborígenes, y también a lo que era el departamento de Iruya, también con varias localidades que habían quedado aisladas. Entonces, desde la provincia se estuvo y se está, digamos, ayudando con módulos alimentarios, agua también por ahí se necesita, ¿no? Realmente la situación en esos lugares fue bastante complicada, digamos, por la cantidad de agua caída y las crecidas de los ríos que se dieron la semana pasada, ¿no? ¿Cuántas personas están trabajando, al menos en la evacuación de la gente, en la ayuda humanitaria, por cierto, y qué otras tareas se están realizando? Bueno, yo te puedo decir los organismos que están trabajando. Exacto. Desde el Ministerio de Asuntos Indígenas está trabajando asistencia social, después está la subsecretaria de Defensa Civil y la Secretaría de Defensa Civil y Emergencia Social. Después tenemos la ayuda de los municipios, también nos colabora la policía, por allí también con el tema del traslado de evacuados, ¿no? Así que por este momento yo te puedo decir que esos son los organismos que están momentáneamente trabajando. Y con respecto a las obras que se están haciendo, se están haciendo los encauzamientos de algunos ríos, ¿no? Ya para que por allí no vuelvan a desbordar, aunque no se pronostica lluvias para la zona, ¿no? Pero sí se está haciendo el trabajo de encauzamiento de ríos, canales, arroyos, ¿no? Y limpieza de algunas calles, avenidas de algunas localidades, ¿no? Que han sido afectadas. Tengamos en cuenta que también hay localidades que todavía se encuentran aisladas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el paraje Dragone, tenemos algunas localidades que son generalmente de comunidades aborígenes, se encuentran aisladas. Allí hasta el día de ayer se lo estaba asistiendo con módulos alimentarios. Y lo mismo pasa con algunas localidades de Iruya también, que están aisladas por crecida de río, y también se lo está asistiendo desde el gobierno, también con estos módulos alimentarios. Ricardo, desde ya agradecerle, por cierto, muy completo su informe, y vamos a ser, como usted lo acaba de decir, optimistas con el pronóstico del clima, para que no llueva y se pueda resolver esta situación que mantiene preocupados a todos en el norte argentino, y por sobre todo a todos los de la provincia de Salta, y que queremos, obviamente, que esta situación pase cuanto antes, y vuelvo a reiterar, vamos a intentar nuevamente ser optimistas con el clima para que también, obviamente, nos ayude y se pueda resolver esto lo más rápido posible. Muchas gracias por la atención, y ojalá que tenga un buen día. No, muchas gracias, José, y un saludo a todos allí en General Güemes. Gracias, muy amable, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, estábamos con el señor Ricardo Cáceres, subsecretario de Defensa Civil de la provincia de Salta, realmente importante los datos que nos brindaba, esto que está sucediendo en la JIT, que hace mucho tiempo, o hace varios días atrás, decimos mucho tiempo en el contexto, en el que están, que no cesan las lluvias, no cesan las aguas tampoco, y que se está trabajando con todo lo que acaba de decir Ricardo. Las obras del encauzamiento del río, por otro lado, limpieza, el saneamiento, y también la asistencia a los evacuados con módulos alimentarios, y por otro lado, también solicitando la solidaridad de las personas para todos, obviamente, los elementos que ellos necesitan, colchones, ropa de abrigo, y otras cosas que realmente le hacen mucha falta. Vamos a continuar también pendientes de lo que ocurra allí en la JITAS a través de nuestro...